No, 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 estoy hablando cuando él habla de la gente que arriesgó su vida. Yo no sé cuántos de los funcionarios actuales que tengan que ver con el tráfico de Fedrina o con la corrupción... Aníbal Fernández no lo vi en los 70, digamos. No, no, por eso no. Bueno, pero en los últimos 12 años nos comimos el relato de la inclusión, de trabajar para los pobres, etcétera, etcétera, y era toda una hipocresía. Lo único que quería era enriquecerse. Lo peor es el uso de lo puro, como eran los derechos humanos, como era el sueño de la justicia social, al servicio de una ambición. Esa degradación. Digo, yo siempre respeté a las madres y las abuelas. Y ese respeto que tenía y que era propiedad de toda la sociedad, termina devaluado al ponerla al servicio de una pequeña. ¿Le perdiste el respeto? No, no le perdí el respeto porque para mí aquellos que tuvieron dignidad en ese momento son heridos de guerra y los respeto como tales. Pero Julio, a ver, en el caso de Bede Bonafini, que dice que esto casi está armado por el periodismo, el caso López. Infiltrado. Claro, un infiltrado del periodismo. Hace 30 años un infiltrado. Uno entiende que, bueno, es una señora mayor que ha pasado por una tragedia, lo cual no significa que esté, digo, impune de todo. No podés jugarla por él hoy a él. Sí, a mí me parece que sí. Perdóname, hay muchas personas, hay muchísimas madres en la vida que han perdido hijos y nietos y demás, y sin embargo no le da la impunidad para decir semejante esa farraña. Pero el valor de su palabra, cada uno guarda el valor de la palabra a partir de su propia integridad. Cuando vos perdiste el valor de la palabra, lo perdiste vos, chao. Que Dios las te ayude. Ella tiene una hermosa historia con una palabra sin sentido, ¿o no? Yo me quedo con la EVE, digamos, que luchaba contra la dictadura. Esta EVE es, digamos, lo que queda de EVE. Bueno, también es EVE. La verdad que hay que tomarlo. Pero también es EVE, exactamente, es la misma persona. Yo hablé con el Papa de EVE, no tuviese 20 días. Ay, ¿qué te dijo? No. Porque nunca entendimos esa reconciliación. ¿A vos te contó por qué ese amigo? Sí, pero además yo te hablé más de una hora con el Papa y le hablo de Macri, de EVE, de Lilita, que después me fui a comer con Lilita y le contaba. Digo, yo tengo por esta impunidad de la edad el derecho de hablar con Lilita, con el Papa, con Mauricio y con Scioli. Es una impunidad. No está como, no quiero nada, puedo hablar con dos. Yo, más limitado hablar con Carmela, ahí me cuesta un poquito más. Más que el Papa de Buena Galicia. Si querés, la retiramos. Si querés, la retiramos. ¿Y qué te dijo de EVE? No, me dijo, cree que yo ignoro las cosas que dijo EVE de mí, pero yo soy la iglesia. Y cuando ella me pide una entrevista, mi obligación es apostar a la reconciliación. Y me dijo un detalle, me dice, mire, hay algo que... Bueno, pero a Massa no lo recibe. Hay algo que la iglesia, te pongamos eso, hay algo que la iglesia, que es falsa, que dice el periodismo, que ensuciaron la catedral, usaron los baños, nunca ensuciaron la catedral. Me dijo así, pero dice, es una mujer desgarrada y yo ese paso lo veo como un encuentro de unos argentinos. Y estoy obligado a hacerlo como tal. En una edad también especial. En una edad especial. Si vos te sentís grande, imagínate a EVE que tiene bastante... Te puedo llevar de nuevo a...